Tienes listo por el alcohol, once again, en el Trap House. Papi ya que nos dan el copyright, baby. Qué puto palo. Braithiago está en el trajo, puñeta. ¡Viene un buen aplauso Braithiago, puñeta! Estaba loco porque empezaron a grabar, porque en verdad, en verdad, no... El verga larga. Dame un break, ¿quién? No, no, sí, no, sí. Nos pidieron permiso, este... y te hablo a ti, bro, esto fue el chiste. Eh... No, 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 ponga sonido de cola, de cola. Cabrón, si quiere, nos ponemos esto en cámara, esto no tiene que estar en cámara. Nos pidieron permiso para hacerlo, para tenerlo en cámara grabado. Te quieren dar una noticia. Zumba, las muchachas están ready por ahí. ¿Qué es esto, cabrón? Esto es una broma ya, esto es planificado. Ahí está tu mamá. Tía, puñeta. Nos pidieron permiso para hacer esto. Esto no va para el podcast, oíste, esto es para tenerlo en cámara, su reacción. ¡Cabrón! ¿Qué es esto? ¡Cabrón! ¿Qué es esto? Bien planificado. No, papi, no, papi. ¡Vamos, papi! 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 Yo no me he enterado, yo no me he enterado, yo no me he enterado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me explique? ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡El gallo preña, baby! El bicho es muy freña, cabrón. ¡Pure el bicho, billeta! ¡Niejito! ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! Aquí no tiene la escorosa. ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! El gallo con las balas de esta arma ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! ¡Lle, billeta! ¿Va a ser neno, nena? No se sabe, cabrón. Esto es una broma hecha por Breiteado, papá. Con amigos como ellos. Con amigos así. ¡Toma! Cómela, cómela. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi maria! Coño, yo vi a mano emocional, cabrón. ¡Cáñame en Taguilaria, cabrón! ¡Está tembrando! Te quiero, cabrón. Te quiero con cojones. ¡Con amigos así! Te voy a hablar. Les voy a confesar algo Yo no uso condones normal Pero baby Cabrón, yo no soy tan loco de echarla adentro ¿Me entiendes? Los asientos pueden pasar, pero coño Hala, claro, cuando viste la prueba fue que dijiste ¿Tú sabes dónde dudé? No, papi, ninguna prueba dice Detectado posible embarazo Desde el primer día de retraso Ninguna prueba dice eso, cabrón ¿Quién hizo esto? Papi Enviado por Braithiago La administración falló Cuando yo di el posible retraso Fue como que Está bien, pero se te aceleró el corazón Hicimos el trabajo Cuando yo vi a la galla mía entrando por ahí Pero como dices tú mismo El importante no eres tú Braithiago, ¿por qué le pusiste deluxe a tu EP? Porque esto es una Continuación de varias cosas Esto es terminando un capítulo Y empezando uno nuevo En mi carrera Estos son tres temitas Bueno, son seis, pero Tres que van a salir ahora Y son Algo diferente, algo nuevo ¿Tienes un favorito? Entre los que van a salir Me gustan mucho Los seis son temas Estos cabrón se están riendo Este cabrón no puede Quedó buena, quedó buena Es que mira la cara Bueno, exacto, ya lo estamos escuchando Ya está afuera Ahora mismo, hoy mismo está saliendo Muchos seguidores de México Este Niu y Kaspel que están rompiendo Que es un dúo que es bien clave Siempre que se unen, rompen Y a mí pues tenía como que esa Eso era uno de los dúos en lista Que quería hacer algo con ellos Que llevaba tiempo ya Como que buscando hacer algo con ellos Un tema que cayera en perfecto Y el otro tema que es con Darrell Que saben que el Juntemí y Darrell Es un Panticito Una bomba, es panticito Y ahí monte a quebo Y monte a guayna Un perreo hijo de puta Un perreo, un perreo Para que se lo vacilen Y ahora que están volviendo A abrir la jodienda Para que perreen como es Oye, una pregunta sobre Niu y Kaspel ¿Tú estudiaste con ellos en la Jai? No, yo conozco a Kaspel Desde antes Como los tiempos de cuando Él era curista de Anuel Ajá, no, y de Torre Porque yo pues me crié en Jardines Y los de Torre pues se conocían Jardines y Torre se conocían Yo conozco a Kaspel Lo vi desde Chamaquito Qué duro verlo ahora trabajar Ustedes se conocen de años Y ahora los dos están trabajando en la música Hacen música juntos Y eso está cabrón, mano Uno ver personas que tienen ese sueño Tú también tenías tu sueño Ajá Y ahora los dos Yo no digo que lo cumplieron Porque como artista Yo me imagino que siempre tú te levantas Con la hambre de crear música De estar en la tarima De proyectar tu música Permiso Ya perdí el hilo Ya perdí el hilo Otro que conocías de antes Que lo escuché en la entrevista No me acuerdo Ya perdí el hilo Yo te rescato Otro que conocías de antes Era Mike Towers Que trabajaba supuestamente Al frente de tú Y en un mall de Carolina Trabajaba Había una tienda de por medio ¿Quién? Mike Towers Trabajamos ahí en el mismo mall Y eso Creo que es en Full Locker Y tú en la perfumería Ajá Ajá Exacto Sí Qué duro eso Sí Saludamos a esta abuela Ahí si ves esto Oye de pana ¿Verdad que yo charríe en el video De vivo de bichote? Está bien cabrón Estaba malísimo Trinco Rompimos Rompimos El video está acabando Pivo de bichote Está en la calle Rompiendo Saluda a homi de oro También Ornel Ornel La Magali Pregunta en Instagram Ah es una nena Ornel Ornela Ah es Ornela Diablo cabrón Pero tú no sabes Dale 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 Jala primero papi No canche esto Sigan tirando papi Que le faltan dos balas Nada más Esa pistola tuya Está a Fischer Price Oye de Mira me quedé sin balas Es cabrón Mira ya cabrones Vamos a hacer la vuelta Ornel preguntó Para cuando un show En Argentina Y cuando vas a grabar Con un talento de Argentina De nuevo Show en Argentina Parece que es Argentina La muchacha Este Me gusta Thiago Hablando de Argentina Tú tienes un Creo más récord Verdad Oye después de eso Tenemos cinco objetos Para quebrar El chico Y para vivirse aquí No se feca Espera este El talento El talento de Argentina Hay mucho talento Hay mucho talento Ahí en Argentina Y es de que Desde antes que yo estaba Ahí yendo para allá Estaba como que creciendo La ola del trap Venía caso Venían varios artistas Corriéndose Porque ahora De los nuevos Es uno de los más Que me gusta Thiago Y ahora ve con Kea Que es de allá también Máquina Una máquina Saluda a Kea Esos chamaquitos Tienen mucho talento Vienen creciendo Y vienen con mucho talento Mucha hambre Y ganas de trabajar Estoy loco por hacer Algo con uno Pero de los nuevos De ahora De la cepa nueva De ahora de Argentina Y cuando vas para Argentina Tienes algún show programado para allá Cuando vamos para Argentina Pues mira Ahora con esto de la pandemia No sé Porque uno Pues uno puede Poner una fecha O lo que sea Habíamos puro Para un mes y pico La pospusieron Esos que no sabemos Cuando nos vamos a ir Pero estoy loco por regresar La última vez que fuimos Le dimos duro Le dimos la madre Tiene un récord en Argentina De once parties En una noche ¿Cómo es? Le dimos once parties Once parties Fue Omar Mira Omar Omar fue el que tú Zumbó ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esa logística De once parties En un fucking día? Mira Arrancamos a las siete de la noche Fue el primer show Y terminamos a las siete y media Casi ocho de la mañana Del otro día Más de doce horas Y lo que cantábamos Eran como De treinta A casi cuarenta minutos Como mucho Y era pujado Porque no nos daba el tiempo Tenemos que desconectar el sonido Y arrancar para otro show Eh Hacho Fue una jodienda Pero es bueno que tú digas eso Porque hay muchos chamaquitos Y chamaquitas Que quizás Tengan esa ambición De ser artista Y algún día Les tocará hacer más de un party O dos En una misma noche Y hay que tener La disciplina Hay que tener la energía Y los cojones Porque tú no puedes cantar En un party Bien cabrón Y después en otro party Tú me enamoraste Tú sabes Tú tienes que llevar La misma energía En once party Yo te he visto de cerca Bueno obviamente Porque te conozco No es un secreto Que te conozco Pero Me he dado cuenta de ti Y nunca lo he discutido contigo Como mismo te he visto Involucrado En tus proyectos musicales Ahora mismo Pues estuviste en un campamento Te encerraste Hiciste lockdown Para hacer este Este pe Como mismo te he visto así De motivado con tu música Te he visto también Con tus negocios Que no tienen que ver Con la música Eso me hace preguntarte ¿Qué prefieres cabrón? ¿La pauta de la música El artisteo O los negocios? Hacer dinero El dinero Real el dinero La pauta es algo pasajero Y la fama es algo pasajero Después de estar hoy y mañana No A veces la gente te quiere A veces no A veces le gustaste A veces no le gustaste A veces sí A veces no La real yo trabajo Y hago mis cosas Pensando en el futuro De mi familia Es lo que voy a establecer ahora Y si mañana no estoy bien Y la música no estoy yendo bien Y las cosas no están yendo bien Pues tengo mi base segura Tengo como sostenerme Capitalizarte Uno no puede pensar Ni que no Estoy haciendo chavo ahora Y me voy a comprar Cuatro Richard Miller Me voy a gastar en Ferrari Me voy a gastar en Lamborghini En esto En McLaren Y cuando viene Bueno Yo me he comprado mis cosas Porque O sea Sé que Yo llego a un momento dado Que sé que puedo tener las cosas Las puedes sostener Y cuando sé que las puedo mantener Pues las tengo Y sé que no las puedo tener Importante Si fuera por mí muchacho Tú sabes cuántas cosas Uno no quisiera en la vida No lo hiciste antes de tiempo No lo hiciste antes de tiempo Sí No yo me esperé Yo vi muchos de mis ¿Sabes? Que empezaron conmigo A hacer muchas cosas Que yo dije Puñeta ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no me...? Y por tener gente buena al lado Y tener gente que me quería Y escuchar los consejos Cabrón No cometí muchos disparates En mi vida Y en mi carrera Hubiese Ahora mismo Seguí un peso Pelado Jodido Por querer aparentar Cuando no tenía el tiempo Y si tú trabajas para las cosas Y te organizas Lo puedes hacer Lo que tú quieras Yo creo que aquí Han habido varios artistas Que ya han mencionado anteriormente Si no me equivoco Noriel uno Que de esa cepa del 2016 El que mejor negocio cerró El que mejor decisiones tomó Fuiste tú ¿Por qué tú crees Que mencionan eso? Este Mira porque Es que no sé Como cuando nosotros empezamos Anonymous Anonymous dijo aquí Que tú eras Anonymous Noriel Que él sentía que tú eras El más exitoso de tu generación Porque cuando nosotros empezamos Hablándoles claro Que esto nunca lo he dicho Cuando nosotros empezamos Ya había como que Estaban todos los chamaquitos sueltos Éramos como cinco o seis sueltos Y pues cada cual Se firmó con O sea Noriel con su equipo Brian con el otro El otro con el otro Yo con el otro Larry con Farro Ajá Y yo tuve la dicha De que Cuando firmé mi contrato Pues tenía a mi hermano Ahí detrás mío Y tenía a mi hermano Velándome siempre Y cuando me trajeron El primer contrato mío Disquero Yo iba Si en verdad Si hubiese firmado Ese contrato ahora mismo Yo no estuviera en ningún lado Yo no sé dónde estuviera Tal vez estuviera trabajando por ahí Y estuviera perdido Jodido Este Y tú ves Tú ves Tú ves por lo menos Ese Esa figura Que estuvo ahí conmigo ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tenía algunos Veinte Veinte Diecinueve años Al dieciséis Y yo me desesperé Porque yo quería Yo estaba Tú querías firmar me imagino Yo estaba harto de trabajar Yo no quería trabajar más nada Yo decía Pueñeta Si yo tengo el calibre Yo tengo el aceite Para darle a esto Porque yo estoy aquí todavía Y no era el momento Y yo creo que esa fue Ese fue mi escudo En ese momento De yo no cometer muchas loqueras Y gracias a que tuve a mi hermano De por medio Y tuve Tuve esa Ese Ese soporte ahí Pude hacer buenos negocios Y me pude firmar bien Y Gracias al sol de hoy Soy dueño de todas mis cosas Súper Desde el día uno Desde el día uno Tú estabas pegado Trabajando todavía ¿No? Claro Pero esa era Mira para que tú veas Cómo era la diferencia Yo estaba Yo estaba pegado Trabajando Pero yo tenía el mejor negocio ¿Entiendes? Yo estaba esperando Que mi vuelta se diera Cuando mi vuelta se dio Que todo el mundo despegó Yo veía a todo el mundo Primero que yo en Mercedes En Porsche En esto En lo otro Y yo no tenía para eso Cuando todo el mundo arrancó Que todo el mundo empezó a hacer sus cosas Yo desesperado Me quería ir del trabajo Y tenía gente a los míos Tú sabes que es lo más cabrón Que él nunca renunció al trabajo Nunca La compañía cerró Y cogió un cheque Y trató Magallo Y vete Estuviera todo No dejó de ir Estuvo ahí hasta el último Cabrón ¿Te estás entendiendo? Él nunca renunció Vendió todos los perfumes Tú eres como yo La vida te lleva Tú no decides Decide yo La gente dice No, que el tiempo de Dios es perfecto Y tú a lo mejor lo escuchas Y dices Papi, es verdad El tiempo de Dios es perfecto Esa misma semana Esa misma semana Yo no hacía party Y lo dije ayer en una entrevista Yo no hacía party Esa misma semana Que yo me quedé sin trabajo Fue un jueves Me acuerdo Y el viernes me cayó Un par de 500 pesos Y el sábado Me cayeron dos par de 500 pesos Fueron mis primeros 1500 pesos de la música Y antes 500 por party Los explotaste en En ropa Si no tenía ni que ponerme Estaba bien pelado ¿Cuál fue ese primer outfit? ¿Cuál fue ese primer outfit? Para ese party Lo compraba Dicen Paz, un Sahara Cositas así Forever Forever tú lo azotabas duro Forever le daba a la madre También Fueron 1500 pesos en mi trabajo Para yo hacerlo Tenía que joderme Dile a la gente Que tú janguevas con 10 pesos Y cogías bolquera con 10 pesos 20 20 pesitos La gasolina a peso Sí Le echaba Cogía un black A la roca Y cuando ya iba acabando Se le echaba una gasolina Por encima Y en ese momento Papi Que le hiciera así Nada más Nada normal Qué tres cosas Qué tres cosas tú aprendiste De Daddy Yankee Positivas Tres cosas que Uy, esa es dura Dura Eras un chamaquito Tenías a una persona Que Wow Daddy Yankee lleva Más de 20 años De trayectoria ¿Por qué, cabrón? Qué tres cosas tú aprendiste De Daddy Yankee Te aprendí mucho De él, mira La primera Te digo tres Pero si La primera 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 Que Ey Vamos a estar tranquilos Si te estamos defendiendo Vamos a tirarle el sonido Estoy jodiendo Sacho Si así que tú apuntas Mira, consul Este La primera La primera vez Que yo estuve O sea, las primeras veces Que estuve con él ahí Él me dijo Que 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 la música Y el negocio Iba a convertir A mis mejores A los que yo pensaba Que eran mis mejores amigos Y mis aliados En mis peores enemigos Y así fue O sea, no fue que fueron Mis enemigos de matarnos Ni nada de eso Pero con el tiempo Todo cambió Cuando tú Empiezas a tener éxito La gente se va La gente se molesta Empiezas a tener Problemas con la gente Pero lo mal Lo más que me llevé de él Era que Él ya siendo lo que es Y siendo el tipo de éxito Eso que es Y con todos los millones Del mundo Api se quedaba Hasta las seis de la mañana Siete de la mañana Con nosotros En el estudio Y decía Cabrón Yo con esos chavos Estuvieron en mi casa Arrofajado Cabrón O sea, eso Tuviste la hambre De trabajar De una persona De ser el número uno Y todavía No tener necesidad De estar todavía Hasta esa hora amanecido Cabrón Metiéndose con nosotros En el estudio Y estaba ahí Lo más probable Estar en el estudio Ahora mismo De seguro Sí, él es un adicto Al estudio ¿Tienes temas con él Que no han salido todavía? Sí, tenemos como tres Que no han salido Están ahí a esperar Pero en cualquier momento Se puede salir Comenta aquí Comenta aquí Para que salgan esos temas Sí, igual sabe Él tiene eso ahí Cuando él quiere Oye, te voy a tirar Un curvazo Tú estás dominando Mucho la escena Del drill Te has adaptado Al drill Y para mí En mi opinión Daddy Yankee La rompió En el remix de Tata Pienso que debería De venir un drill De Daddy Yankee Y Brighteado Hijo de puta Hijo de puta Cuando él quiere Él sabe Yo tengo muy buena Relación con él Eso fue lo más Eso fue lo más Que pudo haber pasado En mi Yo cumplí Él y yo Hicimos el negocio Y cumplimos los dos Él me cumplió Yo le cumplí Y tenemos una buena Relación En el sol de hoy Y eso fue la Como que mi Ese fue No mi miedo Como que mi ¿Sabes? Porque cada Si ustedes se fijan Todos los artistas Tienen su manejo Tienen su Y en algún momento Tienen guay Se terminan de dejar De hablar Pasan algo bien cabrón Y tú dices Pero ¿Por qué pasó Eso así? Si tenían una buena relación Y es duro Una persona que fue amigo tuyo Que comieron quizás Del mismo plato Y después el otro día No hablarse Me ha pasado 60 veces Y tengo un sinnúmero De gente Que al sol de hoy Digo coño Los estimo Y digo Pensé que la relación Era diferente Pensé que esto era genuino Y cuando te diste cuenta Cabrón Era de negocio Te tenían para negocio A conveniencia Y hablando del drill Obviamente fuiste un pionero En el trap Y cuando vino el drill También fuiste uno de los primeros En darle A ese tipo de ritmo En el lanzo Te considera Un pionero del drill ¿Cómo ves ese género? Bueno Mi disco Orgánico Mi disco El primer track De mi disco Es drill Y ese drill Estaba grabado El que El que hace música Y trabaja en esto De la música Sabe que tú Para hacer un disco Tienes que entregar ese disco 6 meses antes de que salga El disco salió en el 2020 Y yo tuve que entregar ese disco A mitad de 2019 So que mi drill Estaba grabado en el 2019 Al principio del 2019 Ya que estamos hablando del drill ¿Qué hace falta En esta ola del drill Para que rompa O para que Surja Lo que sucedió Con ustedes en el 2016 Que se sigan uniendo Los otros días Hablé con Tempo Que es uno de los que está haciendo Bestia Drill bien Hijo de puta Y le dije Papi tenemos que unirnos Este ladio Estoy yo Está Omi Está Tempo Le decía Este movimiento John Z Yo lo conocí John Z Quebo también Le metió Se me quedó John Z Quebo también Quiero añadirle a eso Que en paz descanse Jerusa Jerusa La cara del drill Que en paz descanse el brother Este Pienso que Lo mismo que hicimos nosotros En el trapapi Unirnos Si no nos unimos Y no empezamos a crear música Entre nosotros mismos Ya escucharon los nombres Actívense Ustedes saben ya Los que están haciendo esa vuelta Ustedes saben cuáles son Yo estoy activo Con todo el mundo Hale con Tempo Y yo me estoy activo Eladio también Está hablando con el ahorita Vamos para encima Vamos a crecer el movimiento nuevo Y esto es una vuelta Para todo el mundo Si sale un movimiento nuevo Amén Esos chavos Para todo el mundo Ahora que estamos hablando así De colegas ¿Cómo está tu relación Con Brian Miles? Súper En verdad Brian y yo tuvimos Nuestros problemas al principio Cabrón Por la ignorancia Del negocio Y por estar Estupideando Cabrón En verdad Los manejadores Metiendo pilas Este Este Los panitas La gente con la que él estaba Con la que yo O sea Muchas cosas Cabrón Pasaron muchas cosas Pero al sol de hoy Bueno Nos vimos en el concierto del Adio Saliendo Por eso te pregunto El minor sabe Él es de mi generación Y yo lo estimo mucho Porque cabrón De mi generación Hay que unirse otra vez La generación Porque están perdidos No es que están apagados Eso no es el término Es que estamos perdidos Y nos separamos Y si se fijan Desde que todo el mundo Arrancó Y todo el mundo se pegó mundial Nos separamos Por el ego Por no querer Aquí le preguntamos A Brian Myers También le preguntamos A Anonymous Vamos poco a poco Con cada uno Hasta poder juntar un video Y Mire cabrón Ustedes dijeron que sí En este podcast Si Anonymous O quien sea Ustedes se juntarían Para hacer otro tema Flow así Esclava Tú me enamoraste Ahora mismo Yo acabo esta entrevista Y me monto Para donde sea Que duro Es que eso es lo que Eso es lo que hace falta Cabrón Yo creo que esa generación Debería hacer algo junto de nuevo La gente se lo merece Los fans se lo merecen Volver a montar la nueva Brian Myers dijo El más difícil es Anonymous Pero yo me activo Papi Volver a montar Anonymous Brian Myers Larry que está por ahí Almayri cabrón Almayri cabrón Anónimo también Que es pionero del movimiento Digan lo que digan Papi está ahí ¿Cómo está tu relación Con Almayri? Bien Yo hablo con el siervo mucho Bueno no mucho Ahora no Desde que está Pero antes de que él Como que Él se perdió como de las redes Y eso está perdido Desde que se perdió Pues no hablo mucho con él Pero el siervo sabe Que yo lo estimo Y que para lo que sea Yo estoy ahí para él Siempre se lo he dicho Si son para cosas ¿Me entiendes? Que él necesite de verdad De corazón Él sabe que Música Yo estoy ahí para él ¿Estamos ready para O no estamos ready? Yo creo que tenemos Que meterle esa zona Ya la Ya bien porque Estamos serios Ahora lo jodemos Y volvemos para atrás Estamos sanos Si estamos sanos Por eso es que tú lo ves Que está hablando como Como trinco Está como trinco Mira Manu Vando la lectura Manu está más blanco hoy Oíste Manu Manu todavía tiene el corazón Acelerado ahorita Coño ponme musiquita Ahí para esto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Hoy se veee Con nifle hermano baby Cabrón A mí me encantaría ver a Braith No me quite esa bachata No me quite No me quite más de 8 segundos ¿Tú ves la bachata? Por el copyright Después el torito ¿Tú ves la bachata cabrón? Yo le meto ¿Dónde está el embuste? Hola ¿Tú ves la bachata cabrón? Como Guajira Guajira ¿Dónde está el embustero? Yo creo que Braith perrey Por lo que es Ay, ay, ay Vamos a pichar el tema del baile Esto se llama Reto o Shot Te tenemos 8 retos preparados Bastante fuertes Porque Pues Existe cierta confianza Con la que podemos Aplicar la fuerza aquí Con la que pueden joder Y aplicármela Si no quieres hacerlo Te puedes dar un shot Ya, ya Dale Ahí están los shots Voy a arrancar con la primera Este, Consul Tú me asistes por ahí Eso es así, caballero No, pero ¿y los shots? ¿Dónde están? Yo tengo un shot aquí Tranquilo Te van a llegar Tranquilo, te van a llegar La primera vez Te reto a que te pongas Esta peluca Que te van a entregarla Ahora mismo Primer shot Para toda esta dinámica ¿O te lo haces un shot? Durante la dinámica Durante la dinámica Primer shot, mira Eso es sencillo No tienes que hacerlo Primer shot, mira No, no Vamos a quitarle No, vamos a quitarle Illa, Illa Peinala, peinala Esto es primer shot, mira No, no, se lo voy a poner Se lo voy a poner No se lo voy a poner Primer shot para nosotros Toma esa foto Peluca con Vinny Saluda a Yacho Que está por ahí activo Toma esa foto ahí En las palabras de John Zeta Sopo tú Bueno, voy yo Son hijueputas Vamos encima Vamos a ver que están hijueputas eres Ahora vamos a ver Manu, rompela El chocito, el chocito ¿Dónde está? Nosotros nos toca el chat Zumba para acá Le ponemos nombre de... Pásame un par de choos ahí Porfa Yo estoy en antibiótico Cabrón, yo iba diciendo eso Dos semanas Cabrón, tú nunca bebes pastillas Cabrón, son dos semanas No, papi Una semanita de eso Está bueno llegar al antibiótico Papi, te lo tienes que dar No tiene clamidia Le dijo clamidia Mira, este cabrón No jodas con eso Que yo por poco preñaba, cabrón Es verdad Por poco preñaba Si tuvieras que besarte Obligadamente Con una de las personas Que está aquí en este set Los que están participando En el podcast Con quién sería Si no contactas Dame un show Pásame el show ese para acá ¿Qué es lo que tú dices? No, se puede dar el show No, pero tú Tú lo que quieres es que yo te bese ¡Tú mire que no me vas a hacer! ¡Aaah! 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 ¡Qué tal como llamó! ¡Te cogiste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Verdad! Ahorita... ¡Ahorita preguntando! ¡Aaah! ¡Bero! ¡Sí, yo estaba afeitado! ¡Este no quiere! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tírate el cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué famosa te acostaría más de una vez? Contesta o date un shot. ¿Con qué famosa me acostaría más de una vez? No necesariamente tiene que ser con alguien del género. Yo creo que alguien, una figura pública femenina. Como Jennifer González. Ay, qué cabrón. Es que vamos a ver qué tipo de hijo de puta es Britney. ¿Con qué famosa me acostaría más de una vez? Es así que yo pienso ahora mismo que la rompa. Que este mera. Esto va a definir el tamaño de esos. De los cojones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya lo cabrón, estoy pensando ahora mismo qué mujer yo le metería. ¿Sabes qué? Que en verdad, en verdad, yo me hice un montón de casquete con Jennifer López. Pero espérate, espérate. Ahí tú tienes que pedir con Consul, ¿aíste por qué? Sí, barro. Sí, ahí Consul, ¿aí tú? Es mi amor platónico. Le diste a Consul en el clito. Ah, pero barro. Y se marchó. Pues nos toca Chocito. Contestó, diablo. Sí, dame el shot pa' acá. Se supone que veo a él, cabrón, no nosotros. Llevamos todo. Espera, pero esta peluca va, papi. Me estoy trajando los pelos a la peluca esta. Ya habíamos acabado la dinámica. Si te la quitas, te tienes que dar un shot. Ya. Rompe Consul. No, va Félix. Ah, no voy yo. Acabas de decir, pero... Ok. Vamos a ver si él se atreve. Llama a otro o u otra artista ahora mismo desde tu celular o la tuncha. Tiene tres intentos. Tres intentos. Sí, y no cogen el teléfono en tres veces. Y va a poner más difícil. No se puede dar él. No, está bien, dale. No, es que ese carajo. Ese es el menos que voy a llamar. Ese es el menos que yo voy a llamar. Ese no me ha contado. Mira papi, el WhatsApp me sale conectándose. Cancelo la... Bueno, jodido. Pero ¿por qué no puede llamar a Darrell? Estaría duro también. Papi, a ver si voy a llamar el bro que está hablando con el otro. Darrell hablando el tiempo. Si contesta, usted sí tiene que dar el shot. Eso es así. Tiene tres intentos. Está bueno ya, coño. Date el shot tú. Contesta, marico. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Llama a alguien que está en tu álbum. Con la maleta perdida. No, no, se fue, se fue, se fue también. Falta uno. Uno más. ¿A quién que está en tu álbum? Falta uno. Ya llamo a uno que está en el álbum. Llámate a... Llámate a John Anthony. No, eso no vale. Ay, 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 ay. Chicos, dame el cabrón en el show ese. No va a seguirme. ¿Qué está, papi? ¿Qué está, papi? El shot. Es la hora, papi. Es la hora. Somos estratégicos. Hijos de puta me está en el cuello. Rompe y él con el otro. Vale, indica. Enseña los abdominales de baton shot. Fácil. Nacho, dame el shot. Te disperdú. Joder, mal carajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Defraudando el corillo orgánico. Defraudando el corillo trajado. ¿Tú crees que tú tienes...? Dale, Manu. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado? Contesta o date un shot. Que nunca has contado. La mentira que nunca he contado. Que nunca has confesado. O date un shot. Nunca he confesado. O sea, que no. Una mentira que nunca la has dicho. O sea... Eso está raro, cabrón. Porque es una mentira. Sí. Así que cualquier cosa que diga ahora, pues, es una mentira que nunca he contado. ¿Me entiendes? Y si te das el shot, queda como un embustero. Dame el shot. Ya está, papi. Si cojones le tiene, cabrón. Bueno, esos shots están suavecitos. Chico, esto está pa... Deja que empiece a patear eso, baby. Esto está pa niño, baby. Esto está pa niño. ¿Quién le dice? El reto es el siguiente. Queremos saber cuánto aguanta sin respirar. Y vamos a poner el timer. Vamos a poner un timer, a ver cuánto duro... ¿Y cómo sabes si yo no respiro? Pues, papi, no sé yo. Pégate la nariz al micrófono. Vas a tener que hacer esto. Vas a tener que respirar y hacer... A ver cuánto tiempo duraste. Ahí te pillaron. Ay, hija puta, me pillaste. Ahí te pillaron. ¿Qué pasa? Ahí te pillaron. Yo creo que me llegaba a ser más músico. Dale, ponlo a correr. Dale, tres. Una, dos, tres. Abre la boca para que dures más. ¿Oíste? Abre la boca para que dures más. Ya está ahí, ya está a punto de... Está a punto el del mayo, ¿oíste? Ay, bendito. Coño. 30 segundos. Te falta la mitad, ¿oíste, gallo? Baby, vas por la mitad. No aguanto, cabrón. Pero está en el mismo tono. Todavía tiene aire. Ya sabemos que puede mamar chocha por 40 segundos. ¡Aaah! Ay, como 42 segundos. Dale, chate, cabrón. ¿Qué pasó, tres, cuatro, tres? Papi, te hice en el buzo, oíste. El consum me estaba dando por la costilla. ¡Ay, cabrón! Le hice en el buzo. Ya, a los 43 segundos. Ya, estaba arrancando. Ahora me están mandando los shots más pesados, cabrón. Y ahora vienen a mí te vaso. ¿Quién va, quién va, quién va? La última. Te reto a regalar algo que tengas puesto ahora mismo a nosotros. ¡Sí! O darte un shot. O darte un shot. Esa cadena se ve cabrona. Regálate algo, regálate algo. El beanie, el beanie. ¿Cuánto costó esa cadena, cabrón? ¿Ah? ¿Cuánto costó esa cadena? No sé, no tiene... Es que esto tiene un valor sentimental, viste. Este es mi logo. Ustedes lo tienen ahí en el techo. ¿Costó más de 100 mil dólares? Para que se esté preguntando qué es esto. Dijo que sí, costó más de 100 mil dólares. ¿Qué es eso? Yo le iba a preguntar ahora. ¿Qué significa el logo tuyo? Este es el león. Mira, yo me lo tatué. Esto significa poder, fuerza, estabilidad, muchas cosas. ¿Pero y dónde hay un león ahí, gordón? Papi, míralo bien, míralo bien. Pasa que falta la... Ya estoy cachando el flow. Pasa que hay rebranding, baby. Sí, pero para hacer cago un logo. O sea, me lo voy a hacer tío. Algo minimalista. Ahora, pues, ¿vas a regalarme algo? Papi, toma. Esto es tuyo. Gracias, mi amor. Dale. ¡Ah! ¿Nos vamos a dar el chocito? Cabrón, eso es para mí. Cabrón, espérate, que el regalo que... Yo le regalé un asertillo. Yo le regalé un asertillo. Pinky ring, que feca con cojones. No quería decir nada, ¿me entiendes? O sea, no te metas a la piscina, Félix. No sabía que ustedes me iban a tirar eso si yo veo los postcas de ustedes. Espérate, que vinité con un piquitín de la gloria. De los kioscos de San Patricio. De los kioscos de San Patricio. Ah, pero se ve bichote, se ve bichote. Va a ser rápido. Lo que importa es el sentimiento. Este ya tiene un regalito para ahí, tío. Ya está, va. Este se la va a poner todos los días. Está apretadito, está apretadito. No te voy a mentir, pero dale. Felicidades, gallo. ¿Pero sobreviviste a Reto Shot? Gracias, cabrón. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué tan importante es? De Shot, de Shot. ¿Qué algo hay? ¿Alguito de Shot? Cabo en la madre. ¿Qué pasa con una ronda de Shot ahí por los él? ¿Qué pasa con una ronda de Shot ahí por los él? Yo creo que nunca lo hemos hecho para la situación de rombo. Todo el mundo, dale, por el embarazo de... Por el embarazo, manu. Felicidades, gallo. Felicidades. Oye, espérate, espérate, espérate. Un momento, manu. Manu, ¿como quién dice? Te la crejiste. Ya tú pasaste por la presión de que, ah, preñe. ¿Por qué no preñe ya de una? No, todavía, boludo. ¿Ya pasaste por eso? Faltan dos o tres inversiones, manu. O sea, eso es lo que tú pensaste cuando te enteraste. Yo tengo una... Yo tengo una... Yo tengo una... Yo tengo una pregunta para Bray, Diego. Ahorita mencionaste a Castle. Yo estuve haciendo así como un research. George, corrígeme. ¿Tú tienes un tema con una chica? ¿Tú solo con una chica? Uno pa' uno, tú dices. Sí, tú y una chica solamente. Sí, tengo tema. Lo que pasa es que, obviamente, lo que está saliendo ahora, pues, ya son música que está programada, pero tengo música nueva con Femina, sí. ¿Con Femina? Sí, eso son. Es que hay muchas cosas que están... Que estuvieron como que en el aire ahora. Todo este tiempo y... ¿Cómo te explico, Consul? Cuando uno tiene una visión con lo que uno quiere hacer, pues, uno no... Yo tengo música que la guardé para esas cosas. O sea, para el tiempo que va a pasar la hora. Disculpenme, voy a hacer pipí rápido. Vete. Tranquilo, vete. A hacer pipí. Vete a mear. A cagar lo que tú pacas. Seguimos. ¿Vamos a seguir? Claro. Pero... Se va a ir. Se va a ir. Pero fíjate, fíjate, te atreverías mencionar algunas Femina o Feminas que tú las ves ahora mismo activas, zumbando música, que tú dices, Diablo, algún... Perdón, restricto la palabra. Diantre. En algún momento yo haría un tema con esa chica. Eh, mira, ahorita estábamos hablando de Tokicha. Tokicha. Dura. Dura. Sí, Dura. Yo hablé con ella hace poco y ya tiene algo mío que le envié. Este... Casu, hablo mucho con ella también. Casu es súper, súper colega, pana, full. Me gusta Carol. Me encanta lo que está haciendo Carol. Nati. Nati, de hecho, los otros ya está hablando con Pina también. So... Sea para mí, sea para hacerla ahí y yo, o sea para que, ¿sabes? Para que ella la haga, pues... Yo estoy abierto a hacer música siempre. Y ahora que estamos hablando así de los artistas, pusiste hace poco en tu historia que ibas a traer artistas nuevos, que querías como firmarlos. Realmente no recuerdo bien las palabras que utilizaste. Pero tienes algún talento nuevo en la mira que sabes que el chamaquito te está dando. Me pierde roncó en su historia. Él dijo, se van a acordar de mí toda la vida. Claro. Exacto. Exacto. No quiero que el nombre que menciones piensen que ella es una firma, ¿me entiendes? Pero alguien que tú veas, un talento nuevo que la está rompiendo ahora mismo. ¿De los chamaquitos nuevos? De los chamaquitos nuevos. Este... ¿Quieres que los mencione? Pues sí, puedo mencionar. Mira, este... Marce. Está LM. Está... Acertijo. Está por ahí también, que es de nosotros. Este... Y yo tengo un par de talentos... Es lo que les dije. No puedo dar mucha luz de la vuelta que estoy haciendo, pero... Tengo varios... En Puerto Rico es la mata del movimiento urbano. Y hay muchos chamaquitos talentosos. Y a veces yo me sorprendo con lo que veo por ahí. Aquí mismo están... Han traído los que trajeron de... Que andaban con Braille. Este, los chamaquitos. Ah, el rebaño, rebaño. Los de... Yo creo que estaba con... Yovan. Darrell. Los de Darrell, La Momia. Este... J.G. 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 Rockero. Son chamaquitos que en verdad uno tiene que darle la oportunidad porque están... Papi, están muy adelantados. A la hora de dar tu una oportunidad, ¿qué tú buscas en un artista? Y tú dices, oye, este chamaquito o chamaquita... Me montaría en un tema con él. ¿Qué tú buscas? Pues yo, cónsul hablándote, claro. Yo tengo que escucharlo y conectarme. Que él me monte en lo que está hablando. Si él me monte en lo que está hablando, yo con esto... O sea, que yo con él te diga... Esta cabrón. Una química. Me jalaste para lo que estás hablando. Me llevaste... Me montaste en lo que tú tienes en la mente. Ahí va con música. A mí no me importa que tengan 100.000 seguidores, 5.000, 2.000 seguidores. Yo grabo con muchos artistas empezando y te los puedo mencionar arrancando su carrera. Y era porque me gustaba lo que estaban haciendo desde el arranque. Y hoy en día están bien pegados. ¿Entiendes? Uh-huh. Otra cosita. Obviamente, trabajo contigo y sé que eres bien jodón en esto. Mamón. En los shows en vivo. O sea, para irte a una persona que, cabrón, jode con cojones por llevar un buen show. ¿Qué tan importante es tener un buen show para tu carrera? Y tengo una que va por ahí por los shows. Pues yo pienso que un artista que no tenga un buen show, no sé, cabrón. Ahí es cuando tú demuestras, en verdad, cuando tú sabes quién le mete, de verdad, es en vivo, cabrón. Cuando tú estás ahí pagando una taquilla para tú verle al artista que tú escuchas en YouTube, que escuchas en Spotify. Yo quiero que la gente, cuando vaya donde mí a verme, diga, este cabrón canta igual como yo lo escucho en vivo. El show está cabrón. Me gustó lo que hizo. Lo que hizo, los temas están bien metidos, está todo, ¿sabes? No sé, yo soy bien como de mierda desde el principio. Y yo pienso que si tú como artista no te enfocas en que la gente tiene que ir a verte y llevarse una buena impresión de ti, cabrón, estás jodido. Tienes que tener una buena, tienes que tener un buen show. Y más si una persona te paga, a mí me encojonaría pagarle una taquilla y un artista y que vaya y me haga una mierda de shows, cabrón, te estoy pagando pila a verte. La real, yo soy artista. Y yo sé que, cabrón, si tú no haces un buen show, la gente te compra la taquilla una vez, no te vuelven a ver más nada. Te jodiste. Y va por ahí con los shows. ¿Te acuerdas del primer show que te cantaron? ¿Y cuál fue la canción que estabas cantando que te cantaron? Este, ya lo, el primer show fue Tú Me Enamoraste, fue en Rumba de Amor. Rumba de Amor. Yo no sé si eso tiene el mismo nombre todavía. Era Bella Gris, ¿no? Era eso. Ajá. ¿Eso era La Ponce de León? Sí. Ah, diantra, eso no existe. Eso fue uno de los 500 cuando estabas trabajando. Sí. No, 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 Nacho, no. Yo estaba cantando y todavía tenía ese, al otro día, me acuerdo, al otro día tuve que ir a trabajar. Sí. Y la canción pega y yo me creía que yo estaba pegado. Te cantaron. Ah, pues me voy pa'l carajo. Pa'l carajo, es que tuve como seis meses. Pero es bueno que tú digas eso porque yo pienso que cuando un artista está en su pleno crecimiento y está trabajando en algún restaurante de comida rápido o algo, como que no puedes, como que no te puedes ir más rápido de lo que tienes que ir. Tienes que ir como que a la velocidad perfecta. Claro. Quizás tengas que trabajar un par de mesesitos más ahí en ciertas restaurantes. No, y no se pueden sentir menos por eso. No te sientas más. No, al contrario. Al contrario. Yo veo un artista que está todavía trabajando y la música está pegada y yo lo veo en algún restaurante o en una tienda. Se lo voy a decir en la calle. Y otra cosa, hay muchos chamaquitos también que están empezando y su preocupación es sonar en la radio, verse bonito y no le importa joderse en la calle y venir para aquí y gritar para acá. No quieren coger pelas, cabrón. Ninguno. Y para mí eso es bien importante. Yo te puedo decir que yo hice más de 45, 50 paris sin cobrarme un peso, cabrón. Sin cobrar. Sí, sin cobrar, cabrón. Iba a cantar uno o dos temitas, me montaba y cabrón cantaba mis canciones y me iba. Pero eso fue, es un proceso, la música no es así privilegioso los que se pegan de una y empiezan a ser chavos, cabrón de una. Tienen que darle gracias a Dios por eso. Pero valoran las cosas cuando las tienes después, las valoran. A menos que alguien tenga una pregunta más que quiera añadir, me gustaría ir para Instagram. Uy. Uy. ¿Qué hay por ahí en Instagram? Hace 10 horas publicamos una foto tuya. Que dice, déjame buscarlo aquí. Me iré primero para atrás. Ay, bendito. Hola, mi afader. Hoy grabamos show con Bray Tiago. Envía el DM de En el Trap. Bueno, saludos a Luvian que le dio like ahí. Anda, bellacón. No, Luvian. Ay, Anonymous, Wisin. Anonymous, Wisin. Saluda a Wisin. Yo soy JLMT, cabrón. Oye, te le da duro, ¿sabes? Mira. Hasta Yagi le dio like. Mario, Soraya, Muñeta. Partigo. Mira el M que lo mencionaste ahora. El M. Este... Hoy grabamos show con Bray Tiago. Envía el DM de En el Trap House. Cualquier foto o video que tengas con él. Vamos a un flow retro. Un flow retro. Nunca habíamos hecho esto. Vámonos para el DM de En el Trap House. A ver qué enviaron. Interesante. Dinámica nueva. Viste, algo retro. Vamos para el DM. ¡Yacho! Ah, dime el Yacho. Sí, el Yacho, puñeta. El Yacho. Espérate, espérate, Espérate. Yacho, ¿estás ready, cabrón? No, cabrón. Sí, ya hablo. Te canto, estás ready. Duro, duro, duro. Ok, vamos allá, vamos allá. Mira, cover. Mira, cover. Ah, he hecho cover. Yo había visto este, espérate. Ese fue cover. Cover, girl. Video con Bray Tiago. Chequéate lo que envió a cover. Se cayó. Espérate. Me acuerdo de eso. Fue ser la ira de tu vida, Arel. Me acuerdo de eso. Yo caminando para atrás. Hijo de puta, cover. Saluda, cover. Saluda, cover. Vamos, vamos. Vamos para la grasa, para los requests. Yo me acuerdo, ok, lo pusimos hace 10 horas. Quiere decir que desde aquí empieza, desde la maravilla. Vamos para allá. La maravilla. Pero el Tiago no sabe qué hacer con la pantaleta de la abuela. Qué carajo. Con la pantaleta. Ay, diablo. Ya, diablo. Venga, venga, venga. ¡Diantre! La pesta, chocha, a ver, eh. Tú te tiras al público y caías con un paracaídas, papá. ¿Dónde fue esto? Esto fue España, ¿verdad? Esto fue España, España. Es dos personas un paracaídas. Gracias, Sophie. ¡Viva, mandanos con vosotros! Como quiera, saluda a la que envió la pantaleta. ¡Diablo, tengo la buena, Mere! ¡Diablo, persimota! Gracias, mami. Me la huelí completa. Andrecito, Andrecito, pregúntale por Chile. ¡Chile! ¡Chuche tu madre! ¡Ah, de la casa! ¡Diablo, perdiado, hijo de puta! ¡El André! ¡Saluda, André! ¡Ese es de los buenos! Esto fue en el Baja Fe... ¡Ah, 2019! ¡En 2019! ¡Un retro retro! ¡Qué duro! Saludos a Yannet. A Yannet. Besito para Yannet ahí. Estamos tíos. No tengo foto con Brian, pero sí con las gafas de él. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ella ganó las gafas! ¡Ella ganó las gafas! ¡Eirán, saludos! ¡Coño, se las enviaron! ¡Qué bueno, cabrón! Aquí no se falla. Aquí lo que se promete se cumple. Y mala de nosotros, que no te pedimos permiso. Y me la regalaron, pero está bien, si es para ella está bien. Ustedes no. Van seis años de esto, dice. ¡Seis años! ¡Ay, a Yannet! ¡Tiro para atrás, tiro para atrás! ¡Y a Yannet! ¡Quieta! ¡Falo Anonymous! ¡Ahora mismo una de Falo, baby! ¡Qué! ¡Falo, cabrón! ¡Falo, yo te amo, cabrón! ¡Yo amo a Falo también! ¡Falo, cabrón! ¡Un pal cruce! Yo amo... Yo voy a ser real. Yo amo más las tripletas de Falo que a Falo. No, no, no. Yo amo a Falo y a las tripletas. ¡Falo, te amo! A las dos tripletas tuyas, papi. Tú sabes lo que es igual. La bestia. Emerson. Coño, hay fotitos por ahí bufiadas. ¡Y! Eso fue en Perú. Mi primera vez en Perú, cabrón. ¡Guau! Barrio Chorillo. Ahí yo no existía. Ahí me cambió la vida. Ahí fue que Joan Merez lo flecharon. Ahí fue que sí. Ahí fue que se me quedó el gallo ahí una semana. Nosotros viramos y... Me voy a quedar, hijo, en el aeropuerto. Y viro con las maletas. Y yo, diablo, este caro está a fuego. No tengo fotos ni videos, pero para decirle que lo parto al mes y ya. ¡Ah! 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 En la casa argentina. Fiel a Array te hago desde el 2016. ¡Uh! Ahí tiene que estar en esa carita Merez como bebé. ¡Eh! ¡Eh! Santos Brian. Sí, ah, es de México. ¿México, eh? Vamos a buscarlo ahí. Array tiene par de fotos contigo, cabrón. Sí, eso es México, eso es México. ¿Cuál es de ese pana? Tú registras las caras, cabrón. Yo me acuerdo, cabrón. Después de haberte tirado como siete fotos. ¡Cabrón! Pero tú tienes aquí un álbum con este pana, ¿viste? ¡Qué duro, cabrón! ¡Qué duro! Papi, me siguió en la entrada y en la salida hasta que me fui. Santos Brian, duro. Saludos. Saludos a Santos Brian, papi. Un abrazo, brother. Nata. ¿De dónde? ¿De Venezuela? Nata La Chuse. Natala, nata. ¿Cuándo viene Akali a acordarse de su novia parcerita? No hago esto por atención. No me pongan en el show. Pero muéstrenselo, por favor, y gracias. Uy. Ay, sí, mami. ¿Te lo creíste que no estamos en el show? Anda. ¿A qué manda, entonces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, acá! ¡Vena, cabrón! ¡Eh, acá! ¿Quién es esa foto, cabrón? ¡Claro, espérate! Espérate, 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 espérate. ¿Ese no es tuyo? Tú no tienes que amarrar el pipí, ciervo. Claro que es, cabrón. Ahí no está mi cara, cabrón, tú eres loco. ¿Y el tatuaje qué es? Esa hijueputa, ahí no está mi cara. Eso es el Photoshop de usted. Ay, yo, usted, yo lo conozco. Ese tatuaje de usted es de usted. ¡Cabrón, eso es de Enrique West! Yo no había visto nada de eso, cabrón. No estás loco. Yo lo que quiero es que me responda, que me dé mi razón. No me para bola y me prometió no olvidarse de él. ¡Ahí está tu cara, cabrón! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Po, perefala, güey! 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 ¡Joder, joder, puta! ¡Vamos a cortar esto! ¡Vamos a cortar esto! ¡Sí, quita esto, boludo! ¡Ah, se mamó! ¡Sí, yo creo que ya está bueno ya, ya! ¡Cabrón, hay más ahora! ¡Con respeto! ¡Cabrón, eso es real! ¡Cabrón, no lo quita eso! ¡Este hombre que se va a enamorar de mí, cabrón! ¡No lo enseñé de eso! ¡Pero, cabrón, qué te hiciste! ¡Pero, cabrón, no lo enseñé más nada, güey! ¡Eso está raro! ¡Pero eso es una fanática de algo así! ¡Tú envías! ¡Es verdad, eso fue, cabrón! ¡Esa foto me la envió él mismo! ¡Esa foto me la envió él mismo y tengo el video que va por ahí y se está enviando! ¡No, cabrón! ¡Por favor, no lo publiquen! ¡Solo enseñenle! ¡Estoy temblandito, cabrón! ¡Solo enseñenle para que vea que estoy en serio loca por él! ¡Hasta la próxima! ¡Co no, cabrón, hay un video ahí! ¡Campo no lo ponga, no lo ponga! O sea, ¡hijo de puta, no dejes pelis, cabrón! ¡Outfeed! ¡Oh finero, what's up, baby! ¡¿Ey?! ¡Como tiene que amarrar el pipí, siervo! ¡Ahhh! ¡Si eres cabrón del turnografía! ¡Ya han revado! ¡Ya han revado! ¡Ya han marchado! ¡Es tu mar foca, tu mar foca! ¡Sal era lo que? ¡Sí, mano! ¡Está bueno ya! ¡No quieras ni bailar, cabrón! ¡No quiera ni bailar, cabrón! ¡Qué muda! ¡Qué! ¡Eso va, bro!